Todo se produjo durante la mañana del sábado en el kilómetro 282 de la Ruta 2 Interamericana Sur. Por razones que se investigan, un camión cisterna que transportaba oxígeno se volcó quedando a un costado del camino. El accidente, según la Policía de Tránsito, fue en una zona conocida como Santa Rosa, entre Palmar Norte y Río Claro. Aunque el camión, como vemos en las imágenes, quedó a un costado de la carretera, la ruta se tuvo que cerrar para que el Cuerpo de Bomberos realizara una inspección al cisterna para descartar cualquier fuga que pudiera poner en peligro a las personas de esta zona. Durante el fin de semana, este vuelco hizo que la ruta se cerrara en dos oportunidades por varias horas. Una, mientras se realizó la inspección, y otra, mientras se hizo la extracción del vehículo pesado. En todo este caso, solo se reportaron daños materiales.